¿Ya está? Pues vaya ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Ya está! ¿Queréis jugar a ustedes? ¡Ay! ¿Dónde está Lada? ¿Dónde está Lada, Ron? ¡Ay Lada! ¿Dónde está Lada? ¡Ven a la celosa! ¡Mira la celosa! ¡Ay, qué chicas! ¡Ay, qué chicas! ¡Ay, qué chicas! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Ahúga! ¡Venga! ¡Qué ena no eres! ¡Qué ena! Chau, chau.